Hola, buen día. Bienvenidos a esta aula virtual. Yo soy la doctora Aylan Barrientos. Soy radióloga con alta especialidad en imagen molecular. Trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y en el Centro Médico ABC, en el área de PET-CT, en conjunto con un excelente equipo de médicos nucleares y radiólogos dedicados a la imagen híbrida, en donde también realizamos cotidianamente actividades académicas. Dedicaremos los siguientes minutos a analizar las ventajas que la tomografía computada, la resonancia magnética y el PET, nos otorgan para evaluar la estadificación, la respuesta al tratamiento y la recurrencia del cáncer colorectal. El diagnóstico de este cáncer se realiza mediante colonoscopía y biopsia. Ese es el gol de estándar. Sin embargo, tenemos técnicas de imagen que nos pueden ayudar, como la colonografía por fluoroscopía. Este es el estudio que comúnmente llamamos colon por enema o enema de bario. Con él se puede evaluar la mucosa y detectar lesiones como pólipos, úlceras y estenosis. Es de bajo costo y alta disponibilidad. Definitivamente por años fue una técnica de mucha utilidad. Sin embargo, actualmente ha sido desplazada por las nuevas herramientas imagenológicas con las que contamos. Y se emplea principalmente para la evaluación de la anatomía a posterior a cirugías, cuando no conocemos cuáles fueron los procedimientos que se realizaron o cuando se sospecha de complicaciones como de licencias de anastomosis o fístulas. La colonografía también puede realizarse por tomografía computada. Esto es lo que llamamos colonoscopía virtual. Para realizarla, administramos a través de una sonda endorrectal, aire o gas, tomamos imágenes en decúbito supino y prono y hacemos reconstrucciones bidimensionales y tridimensionales, con las cuales llegamos a alcanzar tasas de detección de lesiones tan buenas como la colonoscopía. Pero es necesario que el radiólogo lector tenga la experiencia en este método y tenemos como limitante el no poder tomar biopsias. La tomografía computada muchas veces es el estudio inicial, ya que se solicita con bastante frecuencia. Es importante realizarla con medio de contraste, tanto oral, endovenoso para realizar diferentes fases e incluso en ocasiones complementarla con administración endorrectal. Nos va a dar, además de información del colon, información adicional sobre el resto de la cavidad abdominal. Ahora, el PET-CT, que no se utiliza como un método de tamizaje, sí una de sus indicaciones es realizarlo ante la sospecha de actividad neoplásica por síntomas inespecíficos como pérdida de peso o en ocasiones síndrome neoplásicos, síndrome paraneoplásicos. O también cuando ya tenemos metástasis conocidas y se busca un sitio de tumor primario. En estas ocasiones podemos llegar al diagnóstico o a la alta sospecha de hacer un diagnóstico de cáncer de colon o indicarnos el sitio adecuado para tomar una biopsia que nos lleve a este diagnóstico. Ahora, ya tenemos identificado que tenemos una neoplasia de colon y recto. Ahora, nos toca realizar una adecuada caracterización de la T, la N y la M al momento de la estadificación. La evaluación de la lesión de la T o del tumor lo vamos a tener principalmente con la tomografía contrastada para casos de cáncer de colon y para la resonancia magnética para aquellos casos de cáncer de recto. Con la tomografía computada podemos evaluar el segmento en el que se encuentra el tumor y la extensión o longitud que éste abarca, la invasión a la grasa pericólica, invasión a estructuras adyacentes, la presencia de fístulas o cuando los tumores condicionan obstrucción. En el caso de cáncer de recto se ha recomendado el reporte estandarizado en donde debemos mencionar la extensión circunferencial, la distancia del margen anal, el involucro peritoneal tanto de la fascia mesorrectal como el involucro de esfínteres, la morfología del tumor y el contenido del mismo. Ahora para evaluar la N, es decir, la extensión locoregional ganglionar, hay que recordar que la morfología es muy importante. Cuando los ganglios pierden la forma arreñonada o ovalada y se vuelven redondos, cuando miden más de 10 milímetros en el eje corto o cuando presentan reforzamiento, tanto por tomografía como por resonancia magnética, pues nos van a dar información de que están tomados o invadidos por neoplasia. Con tomografía se han reportado sensibilidades para la detección de enfermedad ganglionar del 70 al 78 por ciento y con resonancia magnética esta mejora por arriba del 80 por ciento, agregando además los parámetros funcionales como la difusión, el ADC o incluso por la información metabólica con el PET. Para el estudio de la M, es decir, de enfermedad metastásica a distancia, aquí además de la tomografía y la resonancia se une o agrega el PET-CT. La tomografía ha demostrado una sensibilidad y especificidad del 85 y 67 por ciento para la detección de enfermedad hepática, con un valor predictivo positivo del 96 por ciento, mientras que para detección de enfermedad pulmonar, la sensibilidad es del 73 por ciento, pero la especificidad del 74 por ciento, con una certeza diagnóstica del 84 por ciento. La resonancia magnética para la enfermedad hepática es más sensible, hasta mayor del 90 por ciento. El uso del contraste hepatoespecífico ayuda a confirmar la sospecha de enfermedad metastásica. La aplicación de técnicas como difusión, ADC, perfusión, también agregan un valor a la resonancia magnética. Las áreas que se exploran permiten también detectar lesiones óseas en columna vertebral y pelvis. Aquí les muestro un ejemplo de la caracterización de una lesión hepática en el segmento 5, en donde vemos su comportamiento hiperintenso en la secuencia T2, restricción en la difusión, reforzamiento en fase arterial y lavado en la fase hepatobiliar. Ahora, para la enfermedad metastásica, el PET-CT se va a recomendar cuando hay hallazgos dudosos o equívocos por la imagen convencional, cuando tenemos lesiones hepáticas únicas con intención curativa. Este estudio tiene sensibilidad del 95 por ciento para la detección de enfermedad metastásica hepática y del 97 por ciento para enfermedad extrahepática. Ayuda mucho la detección de metástasis ganglionares periportales en aquellos casos en los que hay lesiones hepáticas únicas que se tiene la intención de resecar. Y en estas imágenes podemos identificar en una tomografía arterial y venosa una lesión muy mal definida en estas fases que causaba dudas si correspondía con una metástasis o no. En el PET pudimos evaluar que tiene hipermetabolismo focal, el cual correspondía con la lesión sospechosa y que definitivamente lo categoriza como metástasis de cáncer de colon. El PET ha demostrado un cambio en el manejo establecido de hasta el 30 por ciento de los casos, tanto aquellos pacientes que se tenía intención curativa y cambian a recibir tratamiento adyuvante o viceversa. También se ha demostrado que se pueden detectar tumores sincrónicos. En este ejemplo, un paciente con adenocarcinoma invasor de colon derecho, cuando realizamos el PET de estadificación, vimos cómo tenía lesiones torácicas. Además de la lesión colónica, pudimos identificar esta lesión en pulmón y en mediastino que correspondió con un tumor sincrónico, un adenocarcinoma pulmonar. También utilizamos el PET-CT para la planeación de radioterapia y va a tener como limitantes algunos aspectos, como lo son los tumores musinosos, que suelen ser poco ávidos por FDG, y la resolución del equipo, que mientras más antiguo es el equipo, hace 10 años la resolución que nos ofrecía era de 10 milímetros y actualmente ha ido disminuyendo a 7, a 5 y hasta 4 milímetros en los equipos más nuevos. En esta imagen podemos ver cómo, con el metabolismo identificado en una lesión de recto, es de mucha ayuda para la planeación de radioterapia, ya que es difícil evaluar por la demografía de dónde a dónde se extiende el tumor. Este otro ejemplo, al revés, tenemos una lesión en recto extensa con invasión a la grasa perirrectal, pero podemos ver cómo además hay otra imagen hipermetabólica que corresponde a una segunda lesión, que podemos ver aquí en la unión recto-anal. Además, tenemos ganglios que morfológicamente no rebasan el centímetro, pero que por metabolismo los podemos caracterizar como metastásicos. Para evaluar la respuesta a la terapia, tenemos diferentes situaciones. Una es la evaluación posterior a quimioradioterapia local en el cáncer de recto. La mejor forma de evaluarlo es por resonancia magnética, sobre todo para identificar qué tanto o no hay tumor residual, qué tanto afecta la fascia mesorrectal. Para esto tenemos una sensibilidad por resonancia magnética del 76% y especificidad del 86%. El edema submucoso, la proctitis y la fibrosis posradiación son limitantes en la determinación si hay o no tumor residual. Muchas lesiones musinosas también son o tienen, son limitados los cambios que ocurren en las secuencias T2 que muchas veces nos dan información de cómo ha ido respondiendo. Y por ejemplo, cuando tenemos el edema o complicaciones posradioterapia, como la presencia de fístulas. Para esta terapia también es importante el uso del PET-CT, ya que nos da información pronóstica. Mientras mejor respuesta metabólica tenemos, mejor es el pronóstico del paciente. Tiene un alto valor predictivo negativo cuando ya no tenemos hipermetabolismo en la lesión posterior al tratamiento. Y como limitante debemos considerar que hay que hacer el PET posterior al menos seis semanas, idealmente después de las 12 semanas de haber terminado la radioterapia. Ahora, para evaluar la respuesta sistémica, tenemos los datos anatómicos. Podemos utilizar los criterios recomendados para la evaluación de tumores sólidos, lo que conocemos como RESIST 1.1. Esto nos sirve para evaluar lesiones hepáticas, lesiones pulmonares y ganglionares. Sin embargo, hay que recordar que en el RESIST las lesiones intestinales se consideran lesiones no medibles, por lo tanto hay que tener cuidado en cómo se interpretan estos aspectos. Además, con los nuevos tratamientos también se ha demostrado que la aplicación del RESIST es limitada, sobre todo en aquellos tratamientos con blanco molecular. Por los cambios que ocurren a nivel del tumor con estos tratamientos, que pueden ser hemorragia, necrosis, edema o inflamación, que en ocasiones condicionan incrementos de tamaño. Entonces, hay que tener cuidado con cuál es el tratamiento que se está empleando y cómo reportar estos hallazgos. También podemos evaluar la respuesta con la información metabólica y para esto podemos tomar las guías o las recomendaciones europeas o americanas en cuanto a los cambios que hay en el metabolismo pre y post tratamiento. Las recomendaciones europeas nos hablan de una disminución o incremento del 25% en los valores semi-cuantitativos y los criterios americanos hablan de un cambio del 30% para considerar una respuesta parcial o una progresión de enfermedad. También es importante conocer los hallazgos que vamos a tener ante respuesta a terapia local hepática, que es muy utilizado para este tipo de neoplasias. Estos pueden ser hallazgos o cambios condicionados por quimioembolización, por ablación, por radioterapia o radioembolización. La tomografía computada y la resonancia magnética nos permiten evaluar, además del tamaño, el componente que hay en esas lesiones y el patrón de reforzamiento que persiste o que encontramos posterior al tratamiento. Y con el PET-CT evaluamos el comportamiento metabólico. Y aquí un ejemplo de una lesión que recibió radioterapia en la cual encontramos marcadores que limitan un poco la evaluación anatómica. Sin embargo, por metabolismo podemos ver que la respuesta a esta terapia fue adecuada. El PET-CT también nos va a proporcionar valores pronóstico a la terapia sistémica, es decir, con los valores metabólicos y cuantitativos, encontrar una respuesta metabólica temprana o una adecuada respuesta metabólica al final del tratamiento. Esto es mediante la caída en la captación o en la avidez. Por el radiofármaco nos habla, mientras más es evidente el cambio metabólico, mayor tiempo libre de progresión y mejor sobrevida global existe en nuestros pacientes. Y aquí un ejemplo de cómo podemos evaluar el cambio pre y post tratamiento en el metabolismo de la lesión. Este ejemplo, se los quiero mostrar, es una estadificación de un cáncer de colon en el cual identificamos una lesión hepática y una captación anormal a nivel de cuello que correspondió con una lesión tiroidea benigna. Sin embargo, el motivo de mostrárselos es hacer evidente cómo en ocasiones es difícil identificar la lesión colónica cuando tenemos captación fisiológica de fondo incrementada de forma generalizada en el tracto gastrointestinal. Aquí lo que hacemos es jugar con los contrastes de la imagen para ir haciendo cada vez más evidente el sitio que persiste con mayor captación. Y que por supuesto, al unirla con la imagen tomográfica, podemos identificar en dónde se localiza la lesión y cuál es la extensión de la misma. Esta es la lesión hepática que caracterizamos como metastásica, además de dos lesiones de características benignas. Cuando este paciente con adenocarcinoma invasor deciden tratarlo de forma combinada con terapia sistémica y radioterapia local a la enfermedad hepática. Posterior a su tratamiento acude a la realización del PET en donde podemos identificar que la lesión primaria tiene incluso mayor captación que en el estudio inicial. Sin embargo, sí existe una buena respuesta a la terapia local. En estas imágenes podemos ver la adecuada respuesta que existió a la terapia local. Sin embargo, la terapia sistémica mostró una mala respuesta del tumor primario, el cual, además de tener mayor captación, ahora condiciona obstrucción. Se cambia la línea de tratamiento y posterior a seis meses, si nosotros recordamos, esto es un marcador de mal pronóstico. Posterior a seis meses, vemos que nuevamente se activa la lesión hepática y que aparecen nuevas zonas de captación. En este caso, lo que encontramos fue recurrencia a nivel de la terapia de la lesión tratada con terapia local, persistencia de la enfermedad en el tumor primario y desarrollo de metástasis pulmonares, ganglionares mediastinales e incluso implantes pleurales que son sumamente difíciles de evaluar únicamente por tomografía. Ahora, este caso, se los quise mostrar, es un adenocarcinoma de colon localmente avanzado, incluso con presencia de fístulas y enfermedad metastásica hepática y ganglionar al momento del diagnóstico. Este paciente va a quimioterapia neoadjuvante y cuando evaluamos por PET-CT la respuesta al tratamiento, vemos que el tumor disminuyó en extensión y captación y parece que las lesiones hepáticas han tenido una respuesta metabólica adecuada. Sin embargo, quiero que vean estas imágenes. Este es el MIP del estudio de control en el cual vemos claramente una alteración en la biodistribución del radiofármaco. Esto se está concentrando en el sistema músculo esquelético y nos habla de que el paciente no tiene una adecuada preparación con el ayuno indicado para el estudio. Es muy importante que estos estudios se repitan. Si no, podemos tener información equivocada pensando que los tumores ya no captan cuando realmente todo el material radioactivo se está yendo a otros sitios debido a esa mala preparación. Para la recurrencia de la enfermedad en este tipo de neoplasias, tenemos la ventaja de contar con un marcador tumoral, el antígeno carcinombronario. Cuando éste se eleva y junto con otros datos clínicos, debemos sospechar que hay recurrencia del tumor. El primer estudio a realizar es una endoscopía, pero cuando esta endoscopía es negativa para enfermedad endoluminal, tenemos que realizar los estudios de imagen. La resonancia magnética nuevamente es la inicial indicada para los casos de cáncer de recto para detectar enfermedad extraluminal a nivel de la pelvis y la tomografía computada con contraste endovenoso es la principal indicada para búsqueda de recurrencia de enfermedad tanto a nivel de tórax y abdomen. Sin embargo, existe el PET-CT en el cual vamos a realizarlo cuando los estudios convencionales son negativos y existe este dato de la elevación del antígeno carcinombronario cuando por estudios convencionales tenemos hallazgos indeterminados y es ahí cuando vamos a realizar el PET-CT. Aquí algunos ejemplos de la recurrencia local de un cáncer de recto diagnosticado por el hipermetabolismo y donde podemos identificar la extensión de la lesión con una caracterización de esta lesión hepática que había incrementado en la densidad de su contenido y hacía sospechar si no era metastásica, pero realmente al no tener nada de metabolismo anormal se concluyó como un quiste complicado. Es importante tener en mente cuando realizamos los estudios de imagen los efectos secundarios a tratamiento, ya que las líneas de tratamiento empleadas en el cáncer de colon se han asociado a diferentes eventos adversos que podemos ver por imagen, como lo son las metástasis pulmonares cavitadas que produce el bebacizumab. Estas incluso nos pueden llevar a la presencia de neumotórax espontáneos. Es la esteatohepatitis caracterizada o asociada al uso del irinotecan, neumatosis intestinal, eventos embólicos o hemorrágicos con el uso de la terapia blanco molecular. Estos fármacos dirigidos a los receptores de factor de crecimiento del endotelio vascular nos pueden dar estas complicaciones. Ahora, las terapias locales como la embolización y la ablación tienen estas otras complicaciones como hepatitis, colesistitis, úlceras gástricas o duodenales, necrosis biliar o atrofia del parenquima hepático y la ablación, abscesos hepáticos, hemorragia intraperitoneal, perforación o neumotórax. Tenemos que estar preparados para identificar estos hallazgos y poder relacionarlos con el uso de estos fármacos o de estos tratamientos. Y bueno, el equipo más nuevo con el que contamos es el equipo híbrido PET-RM. Es incorrecto decir contamos porque en los centros en donde yo me encuentro no tenemos aún esta tecnología, con lo que contamos son con software de post-procesamiento en los cuales o con los cuales lo que buscamos es sumar las ventajas independientes de estas diferentes modalidades y unirlas para tener mejores resultados y mejor interpretación de los hallazgos por imagen. Es muy importante la disminución a la exposición de la radiación que existe cuando utilizamos este tipo de metodologías, pero que desafortunadamente por el alto costo todavía son muy limitados los sitios en donde los podemos encontrar. Hay casos en los que nosotros pensamos que pueden ser de gran utilidad y este es un ejemplo en el cual por PET-CT se detectó una neoplasia en sigmoides con extensa invasión locoregional que invadía las estructuras adyacentes, pero que es difícil caracterizarlas por la tomografía computada. Sin embargo, cuando vemos la información que nos da la resonancia magnética, la resolución y la delimitación de la lesión, pues vemos que la suma de estas dos metodologías nos da información muy importante, la cual por supuesto que va a ser de gran ayuda para el cirujano al momento de realizar un procedimiento quirúrgico extenso. Hay datos tan específicos que nos da la resonancia magnética en este caso como la invasión de la totalidad de las capas de la pared vesital. En este otro caso, también podemos ver como la unión del estudio metabólico y la resonancia magnética en la recurrencia del cáncer de recto, nos da una resolución de suma importancia para el cirujano al determinar si este paciente es candidato o no a la resección de esta lesión. Y como último ejemplo, les traigo este en el que con elevación de antígeno carcinoembrionario, estas zonas de captación hepática, francamente compatibles con enfermedad metastásica, pero que al no tener la traducción morfológica por la tomografía, incluso con el uso de medio de contraste, hace renuente al clínico aceptar que estas son metástasis. Y como podemos ver aquí, estas lesiones se caracterizaron por resonancia magnética, se fusionaron las imágenes para ver que los sitios de captación anormal correspondían con estas lesiones hiperintensas en T2 y con reforzamiento con medio de contraste. Creando así nosotros una imagen posprocesada demostrando la verdadera ventaja que puede tener el equipo o la metodología híbrida de resonancia magnética. Como conclusiones, quiero dejarles, pues, que debemos estar preparados y debemos reconocer las diferentes metodologías de imagen con las que contamos y las ventajas independientes que tienen cada una de ellas. Además, mientras más información tengamos, pues, tenemos la responsabilidad de analizarla en conjunto para así sumar las características de cada una de ellas y poder proporcionar mayor información a los clínicos. ¿Cómo seleccionarlas? Definitivamente va a depender de la disponibilidad de dichos equipos, de la experiencia que se tenga en los diferentes centros en donde elaboramos y, muy importante, de las características individuales de cada paciente, ya que hay pacientes que por sus condiciones, comorbilidades o situaciones, no es posible realizarles todos los estudios o todo el panel de estudios de los que hemos estado hablando. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.